Es un pan del que siempre está hambriento. Un día el Dios cristiano se hizo carne y dijo que su carne viera un pan vivo, para que quien lo coma en él se encarne y viva de un manjar definitivo. Y es un pan verdadero, el pan del cielo, un pan de solidaria unión fraterna, de comunión total modelo, porque anticipa ya la vida eterna. Un pan que se fracciona y se reparte, una copa de vino envejecido, una mesa en que todo se comparte, donde todo en común siempre es servido. Sacramento de amor y de unidad, sacramento que me habla del hermano y de mutua fraterna caridad, sacramento que define el ser cristiano. Solo mi comunión es verdadera, solo seré con Cristo Eucaristía, cuando nunca el hermano deje fuera, cuando me dé a comer yo cada día. Levantamos la copa y hoy brindamos en el banquete del amor fraterno, y un himno jubiloso, a Dios cantamos, al Dios que hizo su cuerpo tan eterno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.